Continuamos en tiempo ordinario, acuérdense. Hacer extraordinario lo ordinario. Hacer todas las cosas bien hechas. Escuchemos el Evangelio de hoy según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús. Jesús, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar a esos cerdos. Él les respondió, está bien. Entonces, los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo que sucedió a los endemoniados. Entonces, salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Ahora sí, como dice un padre, no hay juicio. Es sorprendente lo que acabamos de escuchar. Tal vez te gustaría ponerle otro final. Toda la gente de la ciudad salió al encuentro de Jesús. Más sin embargo, todos salieron a suplicarle que se alejara de su territorio. ¡Qué tremendo! Me quedo pensando el día de hoy. Mateo 7, del 7 al 8. Pide y se te va a dar. Busca y vas a encontrar. Llama y se te abrirá. Y el día de hoy, este evangelio, que nos lleve a recordar, dice el texto, los demonios le suplicaron a Jesús. Quien está por encima de ellos es Jesús, es Dios. Ojalá que no andemos haciendo tratos con el mal, con lo malo. Si quieres a alguien que tenga poder, pues tienes que acudir al que lo tiene, en toda la excesión de la palabra. Nos dice la Sagrada Escritura, el que hace posible lo imposible. Esta comunidad, habían perdido una parte de su ciudad, de su comunidad. Dice el texto, que no se podían acercar a aquel lugar. Esas dos personas, tal vez también de la misma comunidad, al finalizar, están libres, están sanas. Pero a ellos les pudo más el bolsillo. Dice, todos los cochinos se fueron al despeñadero y se ahogaron. Les pegó Jesús en el bolsillo. No sé, el día de hoy, cómo te esté yendo en esta pandemia. A veces tocamos tantas puertas. A veces andamos buscando cosas que me llaman la atención. Porque, fíjate cómo dice el texto de hoy. Los que cuidaban a los cochinos huyeron. Platicaron todo el acontecimiento de lo sucedido. A los endemoniados. Hay gente que luego se asusta. Cuando se encuentra algo. Dicen por ahí todo el que busca va a encontrar. Lo que hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué puerta es la que estás tocando? ¿Y qué es lo que estás pidiendo? Porque tarde que temprano, lo vas a encontrar. Mi pregunta a veces es, bueno, y si andas buscando esas cosas, ¿por qué te asustas? Cuando eso te responde. Recordemos todos que el demonio no juega. Él nos engaña. Y ojalá que no sea tarde cuando reaccionemos. Después del engaño, viene la desilusión. No es válido quedarnos ahí mismo, en su territorio, en sus espacios, no. Acudir al Señor. Buscar la sanación en Cristo Jesús. Fíjate cómo apenas llega el lugar, inmediatamente esa gente, esos endemoniados salen al encuentro de Él. Van y le gritan ahí en un lado de Él. Y incluso le suplican. O sea, que nos quede bien claro que el mal no tiene, su poder no es tan grande como el de Dios. Hacen ellos una súplica. Déjanos entrar a esos cochinos. Algo sucio. Entonces, recuerda qué es lo que pides, qué es lo que buscas, qué puerta estás tocando. Para así, pues no te asustes el día de pasado mañana. Si tocas el mal, pues se va a abrir el mal. Si tocas una puerta buena, bueno, Cristo nos dijo, yo soy la puerta. Nada más hay una puerta, nada más. Es que tengamos cuidado. Qué puertas andamos tocando. Pero que nos quede claro que el Señor es el que tiene la última palabra. El que está por encima de todo lo creado, inclusive lo malo. Y ojalá que no andemos poniéndonos a la parva diciendo, es que como existe el bien, existe el mal. No. Existe el bien y existe el mal. El mal es una ausencia del bien. Para que nos quede claro. Y que constantemente busquemos, más en este tiempo, entrar en oración con el Señor. Que lo busquemos a Él, que le pidamos a Él y que con nuestras oraciones toquemos fuerte esa puerta. Para que Él nos escuche en nuestras necesidades. Seguimos en oración por nuestros enfermos. Oración por, se me escapa el nombre. Por Pablo, roa, que pronto esté con su familia. Oración también por Jesús Alberto Tristán. Que el Señor manifieste el poder y que pronto también se encuentre con sus papás. Recordar que el demonio no juega. Pero recordar más que Él no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Y que les bendiga ahora y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.